Al conocerte exploré verdaderos sentimientos, sentimientos Y en varios días pude acostumbrarme a tus besos, tus besos Y si aquí tú no estás viendo la noción del tiempo, del tiempo más Cada día me enamoro más de ti, ¿por qué? Mi señorita, mi ficha, mi amor Diciosa caridad, mi granita, de mi azucita, de mi princesita La bonita, mi señorita, de Leonita La bonita, mi señorita, de mi princesita ¡Suscríbete!